Hola gente del Youtube, habla Dinosaurios990 y hoy vamos a hablar sobre una raza de perro. No, no es del bichón frise, sino que este vídeo hablará sobre... Los dogos. Es una raza de perro fuerte, musculosa y siempre de color blanco. Usada anteriormente y contemporáneamente para cazar jabalíes, una especie de, para así decirlo, cerdos con colmillos. Además de cazar otras cosas, este perro se especializa en los jabalíes y en ocasiones, pumas. No deberían ser entrenados para eso. Pero allá los dueños, después se sorprenden de que ataquen a sus familiares. Pero, ellos fueron los que lo hicieron así. Bien dejemos de lado eso, y hablemos sobre sus características. Desde cachorro se manifiesta apacible, y hasta algunos que no conocen la raza, lo podrían tildar de apático, pero nada que ver, es un animal jovial que no es inquieto ni alocado, alegre y expresivo de sus sensaciones con su particular movimiento de cola describiendo círculos, para agasajar a quienes quiere, con su saludo, para luego, si lo acarician, empezar a besar las manos o con lamidos, y ya con más confianza, estos lamidos se extenderán a nuestro rostro para saludarnos. Tiene buena memoria y sabe recibir órdenes, es constante y dúctil, paciente y valiente, se adapta bien a la familia y convive con ella, si ésta lo hace participar en juegos y entretenimientos. Es un perro de ladrar poco como la mayoría de los perros de caza mayor, lo hace frente a situaciones desconocidas para él, o frente a agresiones de extraños, donde ladra vehementemente, o sea que ladra cuando tiene que ladrar, no porque ladra el perro del vecino, y cuando sucede algo grave, manifiesta un ladrido rítmico y constante. Muchos quedan asombrados por la resistencia que tiene esta raza ante situaciones que le causan dolor, golpes, heridas, inclusive fracturas, raramente expresan el dolor que sienten y si su dueño no se da cuenta en atenderlas a tiempo, puede tener consecuencias lamentables. El dueño de un dogo argentino, como en la mayoría de los perros grandes y fuertes, debe ser una persona segura de sí mismo, imperativa y dominante y en lo posible amante de la actividad al aire libre o en el campo, que le guste frecuentar el río o la playa, no sólo en vacaciones. Lo importante en todos los casos es inducirlo a la sociabilización ya sea con personas u otros animales, desde los primeros momentos. El dogo no es un perrito para vivir en un departamento, ni en un canil separado de la familia, si se puede adaptar a una casa con cierta superficie de terreno y que su dueño se tome el trabajo de hacerle un poco de ejercicio de acuerdo a su físico. Este perro tiene que ser sociabilizado de cachorro y su educación no debe ser realizada con violencia y malos tratos. Tampoco estar encadenado ni alejado de la familia, sólo estaríamos potenciando convertirlo en un perro uraño e irascible, modificando su esencia y convirtiéndolo en un perro incontrolable y no querido. El no dejarlo jugar con los niños de la familia, de cachorro, y separarlo y atarlo, puede ser tomado por él como un aislamiento, o un castigo, al no dejarlo participar en juegos y no conocer sus razones podemos afectar también su psiquis, ya que él en todo momento quiere participar y nos busca, entonces démosle el gusto. Bien, ahora hablaremos sobre sus utilidades. Aunque el Dogo Argentino fue creado como fin primordial para la caza mayor, no hay que olvidar que las razas que se utilizaron para conseguirlo también le aportaron unas cualidades que no son muy conocidas. En primer lugar, hay que desechar la idea del Dogo Argentino como un ser fiero y terrible. El único que es fiero y terrible es el dueño irresponsable que ha hecho así a su perro. El Dogo es un perro de carácter extraordinariamente equilibrado, muy inteligente, aunque también bastante tozudo. Es por eso que, si va a ser adiestrado, lo ha de ser por manos expertas y no por aficionados. A la hora de convivir en casa es un perfecto compañero para toda la familia y se va a comportar como un perro faldero con los miembros de la misma. Buscará incansablemente las caricias y aguantará estoicamente las travesuras de los miembros más jóvenes de la casa, jamás gruñirá a vano de la familia, lo que no quita que a la hora de defender a los que considera suyos y a las propiedades de estos se convierta en un implacable perro de guarda y defensa. Es precisamente en estos dos puntos, la guarda y la defensa, sobre los que me gustaría incidir, pues son los más desconocidos, aunque, como ya he dicho en un principio, el dobo argentino se creó primordialmente para la caza mayor, en la es ciertamente insuperable por su fuerza, arrojo y valor. Si a estas tres características fuerza, arrojo y valor le sumamos el carácter equilibrado y la inteligencia, tendremos una raza que, aparte de su instinto natural por la caza, también tiene un instinto natural para la guarda y la defensa. De hecho, la policía federal argentina y el ejército argentino lo vienen utilizando desde hace años como perro de guarda y defensa. También cabría destacar que solo las razas más equilibradas e inteligentes se utilizan como guía de ciegos. Pues bien, el 12 de mayo de 1968 nació Dana, un adogo argentino que sirvió hasta su muerte como guía de invidentes. Bien amigos, ya no hablo más, espero poder subirlo a Youtube, sino, mataré a todos los que hacen Youtube y reinar a la paz y la armonía. Juas juas. Es que me ha pasado eso con un vídeo de Gatos 2, pero tranquilos, espero poder solucionar eso. Si les ha gustado el vídeo, calificúenlo con más de 4 estrellas y comenten.